Hola soy Lichita Novos y este es un nuevo video de reacción al capítulo 72 de Monster Ya nos faltan dos capítulos para terminar me parece Y bueno en el capítulo pasado vimos que murió Grimer, se sacrificó porque era necesario No, no era necesario, creo que no debiste salir desarmado No me parece, pero bueno, yo no sé, o sea es que de verdad no me parece, no me parece Es completamente innecesario que te hubieses quedado en el sótano y ya que los demás se mueran Es que no puede ser Ustedes saben quién es Ay bueno la gente muerta Ah verdad que era Lung entrando a matar a Roberto, ya no está obviamente, se habrá escondido debajo de la cama Esa habrá ido Yo creo que está en la cama Te imaginas que se haya matado el... Siempre está en la cortina, dispara, qué importa Está detrás de la puerta ¡Sí! ¡Oh my gosh! Dios mío ¡Ah! Está detrás tuya Él le dio un dinero en el pensamiento Y tiró, tenemos el otro arma, tenemos la pistola Debemos quedarnos en un punto Creo que... No sé, esto está de acuerdo No hay nada Es decir, que cuando tú estuvieras No hay nada Hijo Bien Tengo que Hubo aquí ¡Ay saque! ¡Existe! ¡Apúh! 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 Es en serio O sea, a la única persona Que nos podía creer Era Lo peor es que Tenma está ahí Ay Grimer, Dios mío Es en serio Mató a Luz, la única persona que Como que el viejo se ve arrepentido Pero es que es muy tarde Enfermo Qué horror, la verdad Le quitaste a su esposo La arruinaste su familia Y encima dice, no pues me enamoré Cambié de opinión, me arrepentí No te va a dar Pobrecilla Tenía el otro arma Tenía la escopeta Y la pistola Pero lo saco muy rápido Eso es lo que yo también me pregunté En el capítulo pasado No sé Arrestalo Sí, es verdad Dime algo que no sepamos Eso también ya sabíamos Te está provocando Te está provocando ¿De verdad le vas a hacer caso? O sea, mentiras no dice Tonto Y tú te preguntarás Es que el Roberto Por no decir otra cosa Se mete pichicata Todo lo que quieras Yo también hubiera hecho eso Muy lento Dios Pero si Roberto Tiene una herida En el estómago ¿Por qué? Se mete pichicata Por no decir otra cosa Sí Sí Ah, él también estaba en el orfanato ¿Cuál? No vamos a ver flashback ¿Cuál? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el grime? ¿Cuál es el grime? ¿Cuál es el grime? ¿Cuál es el grime? Oye, el señor está vivo Después del balazo Y la señora también Adolf Reinhardt Ellos no eran los que No me acuerdo Mencionaron ese nombre al comienzo Creo que era uno de los señores ¿O no? Que manipulable señor Un recuerdo todo aburrido Ellos son los padres adoptivos Los del comienzo Creo que es el El Franz Sí Enfermo Señor, que usted está metiendo Un desconocido a su casa A ver a los niños De verdad Encima después de lo que dijo De que Me enamoré de su madre No sé qué cosa O sea, él mató a los padres Él era la visita Que supuestamente No sabíamos quién era Uy, Johan Tengo de jovencito Los mató el Johan ¿Pero por qué? O sea, los mató el Johan No fue él Pues sí Todo esto es tu culpa Y lo vamos a hablar al final No, no es tu culpa Tampoco De él sí es su culpa De tema no Alguien por favor Salve a luz Que es la última La única persona Que nos puede limpiar la imagen Ah, verdad Sí, que le habíamos disparado Es que también Otra gente obsesionada Con Tenma El Johan ¿Qué vas a ver? Nada No van a ver nada Van a morir En ese pueblo Todos Idiotas ¿Alguien puede salvar al...? ¿Por qué se muerde la lengua? Uuuu Ouch Eso debe doler Eso te pasa por idiota Y enfermo Me encanta Cuando van a disparar Y te meten la pistola Y te meten la pistola En la boca ¿Podemos esposarlo? No me importa Nina, ya Lo que yo voy diciendo ¿Por qué Nina está aquí? O sea, de verdad Que vas a aportar algo Porque ya no me interesan Tus recuerdos Ya sabemos Ya sabemos dónde está Ya está acabando todo O sea, Roberto está ahí Johan va a aparecer ahí Entonces como que ya Ya tu record me da igual Queremos que esta gente pague Y se vaya a la cárcel En el pueblo En la cabaña de afuera Pero es que ya da igual Nina Me da igual tus recuerdos O sea, no hay nadie Ahí en esa cabaña Y si está el Johan Pues no sé Ah, pues sí ¿Por qué los borrachos Siempre sobreviven? Es que qué ¿Qué van a ver? No, creo que se viven Nosotros también Sí El france El enfermo Está poseída Está loca Yo te estoy diciendo Al toque Saca su grabadora Sí, ya lo sabemos Que ya lo sabemos Eso ya lo sabemos De la mansión Yaja Pero es que Está poseída ¿En qué se asusta? Está poseída La Nina Mira Ya no me importan Sus recuerdos O sea, ya Ya estamos ahí Ya encontramos a la gente No importa Encontramos a los culpables Me da igual ahora La Nina Ella debió quedarse Y lo voy a decir Al final ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está loca No te da el psiquiátrico Nina I'm sorry Pero Necesita irse No Estás aportando Nada Deja que nosotros Lo resolvamos Yo te voy a decir algo Ahorita no me interesa Nada de la Nina No deberías estar acá No estás aportando nada Es que ya Me da igual Tus recuerdos X Nina Debiste quedarte Y que de verdad Necesitas mucha ayuda psicológica Y todo eso Ahora El france Bonaparte Diciendo Ay que un día me enamoré De la mamá De los mellizos Enfermo Destruiste una familia Mataste a su esposo Al amor de su vida Creaste un monstruo Traumaste a esos niños Y ahorita de verdad Que digas Me arrepiento De corazón Que no sé qué Y bla bla Es como que Lo siento Muy tarde Muy tarde Para arrepentirse Ahora Roberto Roberto está muy viejo Como para ser No sé Me parece que es así Como el Grimer Que el Grimer También estuvo en el orfanato Pero el Roberto Me parece que Es un poco más viejo Que el Grimer No sé Tendrá la misma edad No sé Pero supongo que viene En el mismo lugar Yo pues Ahora Todo lo que le estaba diciendo A Lung Era para provocarlo Pero me sorprendió Porque yo dije Pues eso ya lo sabíamos O sea Él mismo lo sabía Lo abandonaron Por culpa de él O sea Tu esposa se fue Por culpa tuya Tu hija se te abandonó También por culpa tuya Entonces como que Yo pensé que eso Ya lo tenía claro Lung Johan fue el que mató A los padres La visita Que no sabíamos De quién había llegado Era Franz Bonaparta Que los quería ver Para qué o qué Enfermo Ahora Como dije La niña me da igual Yo Lo que quiero es Vayan a la cárcel Que Franz Bonaparta Revelé todo lo que hizo Y vaya a la cárcel Que si llegamos a atrapar A Lung Que también se vaya a la cárcel Porque es como que Tenemos que limpiar Nuestra imagen Y A ver Lo de Roberto Tuvo un recuerdo De un café Esta gente está enferma Todos aquí están enfermos Están locos Necesitan ayuda psicológica Y ya está No sé Necesito que Paguen Que llegue la policía Y que de verdad Se destape la verdad Porque no me parece No me parece justo Para el Grimer La verdad